www.proyectosolidera.com www.proyectosolidera.com Es una rola que se la vas a dedicar a aquella chavita o aquella mujer que te abandonó Y es una canción que dice Me enseñaste a querer Me enseñaste a amar Me enseñaste incluso a ser el amor Pero ahora que te has ido solo me pregunto una cosa ¿Cómo? Pero ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Escucha! Ese tema se lo vamos a dedicar al bocho sonorámico Y a toda la gente que le gusta la salsa romántica Es un éxito de la padrinomanía Y ese tema nos lo regalara el señor Héctor Campos Discos Campos de Tepito se llama ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Escucha! ¡Salud! ¡Escucha la letra! Amada mía ¡Salud! Cada mañana humedecida Para Ulises y su esposa Verónica ¡Grenos a tu amor! ¿Toda mi gente de la Pantitlán? ¡Ajá! Y por tu ausencia Esa noche para Lucero y Omar ¡Y en tristeza la luz del sol! Hoy nos acompaña ¡Adrián Díaz! ¡Para la mía! ¡Esa noche! Una noche larga y fría Que me faltaba mucho amor ¡Sobre para mis aigados del Arenal! Son de Cali, Padrino, Maniaco, se conocen Esa guacha Y María Que se entregó más, no me amó ¡Esa canción le gusta al Pantula! Si amarte fue más que un beso ¡Ajá! Si amarte fue más que estar ¡Ay, María Lota! ¡No te pidan! ¡No mamboleos! ¡No te pidan! ¡Esa rola para Cari! ¡Eso! ¡Para Nadia! Oye, siempre con la Padrino María ¡No te pidan! ¡No te pidan! ¡No te pidan! ¡Ajá! ¡No te pidan! ¡No te pidan! ¡No te pidan! ¡No te pidan! Saúl para Dalia Toda mi gente de Ayotl y Zapaluca Hoy y siempre presentes La Paz y No Manía Porque al amar Para Nancy y la Niña Salsera Que no dejaba envejecer ¿Qué cosas? La coqueta y el coqueto Que amarte fue más que un mes Ese Karim de los Siete Vientos Que fue más que sex No me pidas que te olvide Que amarte fue más que sex ¿Qué cosas? Fue tomarte como amiga Corriendo con tu silencio Saúl para el guiche de San Juan Viva en las cartas de tu jugo ¿Cómo te voy a olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Cómo te voy a olvidar? Si es que te amo ¿Cómo se llama esa rola? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Ni llorando ni fumando ¿Ese mollo y el pelón? ¿Me voy a olvidar? Ese Gustavo de la Salsa Me está matando ¿Cómo te voy a olvidar? Y es que solo me... ¡Ante vienen los bonitos! ¡Ante vienen los bonitos! ¡Suena el piano! Y con ese piano dile que la amo Que la quiero Que la extraño Que la necesito ¡Sí, señor! ¡Papadrino, Censas y un canel! ¡Sales! ¡Pal famoso Lalo! ¡Gracias! ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Esta noche no te olvido! ¡Ese tema para la... ¡La iglesia de mi compadre el vieja! ¡Para Karim! ¡Te voy a olvidar! ¡Es un mago de la ermita de Zaragoza! ¡Algo no, como no canto ni duermo! ¡Sales! ¡Sobre el Willy de los 27! ¡Sales! ¡Soy siempre Angelito Campos! ¡Es un mago de la ermita de Zaragoza! ¡Oye, siempre quiero! ¡Y el que solo me interesa! ¡Papadrino, Censas y un canel! ¡Papadrino, Censas y un canel! ¡Papadrino, Censas y un canel! ¡Ven ese piano! ¡Ese tema para el negro y Cicco Brando! ¡Para el Club Amboleo! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito el piano! ¡Y con ese piano dile que la amo! ¡Ajo! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bonito el piano! ¡Para Juventud Latina! ¡La Chaparrita de Oro! ¡Sí, señor! ¡Ándale, Lucero! ¡Panobar! ¡Buenos Aires! ¡Ese gaño Club Liverpool! ¡Sales! ¡La Chica Salsabrosita! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Sales! ¡1, 2 y 3! ¡Ese cancho! ¡El caracol otra vez! ¡Ese negro de la fumarola! ¡No llores, nene! ¡Para el Club! ¡Lo Nuestro! ¡¿Cómo se llama?! ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Salud para los maiceros Brian, Jessica, Feranji, Paraguay, Lourdes, Miguel, ese caballo La banda de la Miraballe Payasitos, Luz, Yogi, todos los payasitos del barrio Ya llegaron los negros de la salsa Salud especial O no se acompaña el sonido imperial de Don Pedro Toda mi gente ciudad de esa Ya llegaron los puros rostros Salud para mi carnal, Larnel y su esposa Esa noche para Gaby de la Guerrero Abraos Salud especial Para Campanita Márquez Los soneros latinos de Izajalco Ándale Miguel Producción Escalabazo O no se acompaña Adiós Sí señor Andrea Ese milagro Salud para el guicho de San Juan De Huicidlas Esa noche para Ese concho Para el Caracol Toda mi gente de San Juan Salud es esa noche Para Chivis Para el Cusco Hasta San Pablo Patitlán Organizaciones RK16 Toda mi gente de San Juan El Patrino Sin Soción Caney Salud Qué bonito Chicos locos carnalitos de la 21 Por el Cusco Por el Cusco Por el Cusco Ahora que suenan los tangos Bebé Salud Para Gaby de Cultura Cultura Ándale Toda la banda metabórica Vámonos Para el famoso Puerco Toda la banda de la novena torre Ese pelón y el salsero Vámonos Para el estrés de la papelería Marisa Toda mi gente de Calton Con su similco Adiós Hoy nos acompaña el sonido I, mi, 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 imperial SENSACIÓN CANEY Vámonos Toda la banda del cartel 17 Ejército constitucionalista Todo el cartel 17 Una banda cabrona ¡Oy! 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 ¡Roba ese show chavaco! Esa noche Palor Guimiga Mix Descarga colombiana Una graniza y zapalapa Ese negro Vámonos por partes negro El hijo de la fumarola Las diablidas de las palmas Ese Greñas Caguobo tiene que salir en la pantalla Andabas en la pieza más Greñas Saúl para el Junior Ese Iván La piques Juan Ese Chita Cibonero de la Zanapata Sara Toda la banda del sol Para el lujo Ese Caguamo Angelito Campos hoy contigo en tus 23 años Y se quedan los niños majaderos Si señor Esa voz Transformate Para mi compadre el vieja Banda padrotes Pura padrinomanía Si señor Chicas doradas Palachina de las doctores Padrinomanía clas de coroza Salud para el hombre Salud para el hombre y el Raúl Hoy felicitándonos a huevo y más a huevo Vámonos Las soñadoras Chicas son ricos Para Celene Para Sandy Y Eli Salud La doble S de Tepito Sara y Susi Oye siempre quien Oye siempre todos los sonidos Salud Pequeña Soprix Adiós Adiós La Pafinomanía Salud Salud Esa es China y la chiquis banda Pura banda cabrona El padrino Sensación Caney Oscarín de Tacubaya La padrinomanía Vamos a continuar adelante jóvenes Para Discos Joker Grandes amigos Para saludar Al sonido Mr. Bárbaro La gente del Álvaro Obregón Que está con nosotros Para saludar A la madrina Mayra De la colonia Progar Que está con nosotros Para Memo El amante de la noche Y toda la banda que está con nosotros Ahora vamos abriendo la rueda Con la música que le gusta Ese chamaco sabroso En esta gran ocasión Ahora vámonos a la descarga Salud Una descarga tremenda El padrino Sensación Caney Salud Una descarga tremenda Aja Esa noche para Esa noche para la banda De la Meche Puro Rosco Toda la banda De la Montezuma Y Sepulga Que cosas Sabroso Que cosas Ese tema Ese tema lo empecé Para Ese Giovanni Chobis Para el negro Roller Hasta ahí Mata Calaveras Aja ¿Cómo se llama? Una descarga tremenda Que suelen los perros Que suelen los perros Que suelen timpar Vámonos Esa noche dice Para mi canal de milos Que suelen los perros Que suelen los perros Que suelen los perros Que suelen los perros Que bendito sea Dios Da Felipe de Progreso Esa noche lo empecé Para los vagos Gasper Para los uvas sur 7 Andale Que suelen timpar Como dice Para el chabelo Y el chiquis De Nocalpa Ahí va Todos los coquetos O no se acompañe La banda coqueta Ese Juanito de Relas Vámonos Venga lo bonito Todos los negros De la salsa Sabroso Para los hermanos Galicia Esta noche para Para Yamela y la familia Canuto Antisafonte Zargoza Padrinomaniaca de corazón Y su pertenguero de corazón ¡Adiós! ¡Venga lo bonito! Sabroso Yeta Blanco Niños Bajaderos Para la Luz Para el Chacho Cheque Ese Luis y el Manus ¡Qué bonito dibujo! Esta noche dice Salimos en Joaquín Solo por una sola razón Apoyar la sensación Cane de corazón Organización Kale Boys Ese chaparrito es de Puerto Rico ¡Vamos! ¡Una descarga tremenda! Sara y Susi Puro Tepita ¡Sí señor! ¡Abrós! Solo por el corta Toda mi gente de Nocalpan Ese taxi de ellos es de la descarga ¡Adiós! ¡Póngale cuerdas! ¡Ajá! ¡Ajá! Un sonido completamente serio ¡Aguero! ¡Báilalo bonito! Esta noche es para la Beba Junior Radio Rubén Renovación y Zapalapa ¡Ajá! Salud para el Tomás Ese Miguelone Guacha Para Chita Para el Couchers Ese Jason ¡Abrós! Para Mora Pelot Boy La Novena Torre Chimalboca ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sigue! La Malboro de Canal de San Juan ¡Abrós! ¡Pura banda rocker! Agos Gasper Los Suba Sur 7 ¡Ándale! Esta noche dice Para Laurita El día Yuley Milola Francisco El amigo Splash Papelería Marisa Los Enanos del Sabor Por otra Luquita Salsa Ceballovas ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Ay, va, va! ¡Ay, va! Sonido fantástico Sonido fantástico ¡Fuero, fuero! Ya llegó el pinche Pátula ¡Fuero, caminanbo! ¡Fuera, caminanbo! ¡Fuera, caminanbo! ¡Sale! El famoso Edgar Sonido de la Gríncola Oriental ¡Fuero, caminanbo! ¡Fuero, caminanbo! Para el Cacho Para el Caracol ¡Fuero, caminanbo! Toda la banda de San Juan ¡Fuero, caminanbo! ¡Fuero, caminanbo! ¡Fuero, caminanbo! Hoy nos acompaña la banda de Canal de San Juan Sí señor La güera sanjuanera Ahí cuando se comen a la casa ¡Vámonos! ¡Chicos Lobos! ¡Chicos Lobos! ¡Borres Descarna, Arqueno 99! ¡Allá! ¡Es para que goces! Todos los solidarios del barrio ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Mamacita Jackson! ¡Y papacito Jackson! ¡Quién llega! ¡Aló! ¡Quién llega! Esa noche para Héctor y Lucy Ellos son los exterminadores de la salsa ¡Sí señor! ¡Ajá! ¡Organización Polimán! Ese tipo de San Pablo es un nivel Para Jesús ¡Y su esposa! ¡Vámonos! ¡Esa noche Club Amboleo! ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Esa noche para la chica talento! ¡Andas con todo manito! ¡Salud! ¡Una presentación especial para Sensación Canel! ¡Por su aniversario! ¡Organización por regreso, mis aigados! ¡Ayer nos demos un año más! ¡Si Dios quiere! ¡Nos damos a la meche! ¡Ayer nos vamos a ir a la pasarela! ¡Ayer nos vamos a ir a la pasarela! ¡Ayer! ¡Ayer nos vamos a ir a la pasarela! ¡Ayer nos vamos a ir a la pasarela! ¡Qué cosa! ¡Ángale, muñeco! ¡Ya llegó la organización! ¡Qué payasos! ¡Coque coqueto! ¡La loqueta! ¡Puronesa! ¡La coqueta! ¡Ayer nos vamos a ir a la pasarela! ¡Para su esposa del Greñas! ¡Ándele para Julián! ¡Vámonos! ¡Pues va pa' ese güey! ¡Ándale ciego! ¡Como si lo conociera hermanito! ¡O nos acompaña la banda britanera! ¡Lorito Britán y su esposa Dulce! ¡Oye que se va la descarga tremenda! ¡Vámonos! ¡Ya se va la descarga tremenda! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Otro cachete! ¡Ándale para Antonio Macondo! ¡Rócalo! ¡Tomadre Vanessa! ¡Esto sí que es sabor! ¡Ámonos! ¡Para Benito y el dragón! ¡Ya llegó la nueva inmensidad ciudad de César! ¡Dale! ¡Toda mi gente de Tropicalísima 1350! ¡La licenciada Olivia! ¡Y el famoso Armando Contreras! ¡Vámonos! ¡Sonido Tibiri Tábora! ¡Vámonos! ¡Ese borrego de Lemita Zaragoza! ¡Para Ramón Contreras! ¡Para Díaz! ¡Y el perro Contreras! ¡Buenos Riquis! ¡Tibiri Tábora! ¡Díaz! ¡Majaderos! ¡Los carujos de Toluca! ¡Vámonos! ¡Qué cosa! Es el Cogoma Mix Ritmo Latino Lugo Para el más caraloso siempre quien Ni de Neza ni de Tepito Ni de Patitlán Somos del mero Chimalhuacán Ese more pelón para el salsero Para el moreno Para el cuadros Edgar Y el famoso puerco Sonido disco La Rumba Mejor dímelo Más rodillas mágicas Ese poquito jamón Y la raconita es el pato Y la ¿Cómo dices? Hoy no se acompaña el hijo del Tlanoni Todos los gandallas Ramos Sabroso El sonido son caribe Banda vagonera de la línea Uno Ese dejó en la banda del cartel 17 Cabrón Andrea Te dije que no la dejaras entrar cabrón Pa' los chicos locos Carnalitas de la 21 por Isla Huaca Iván Lalo y el Piraña Mejor conocido como el pinche Yaguarú Una banda cabrona Isla Huaca Toluca Si señor Regresamos a la noche Pero no vamos a la pasarela Vamos con el Arnold y los Burorosos Un año más París La sensación Salud para Edgar Sonido quitando y el salsero Dos botes locos Borros LK13 Para los chicos locos Pagos Gasperi Niños Bajaderos Ajá Xochisol Saluna Ajá Ajá Salud para el Pichón y Fani Que milagro Vámonos Los Traviesos Si señor Ese Pichón y Fani Que milagro Salud para mis dos grandes amores Brigitte Yoselín Deportes de Luis Es para que goce Ese Betty y la linda Sandy Para el sonido a nubes Salud para el sonido a britan Y su junior Ajá Ponle que se acaba Ponle que se acaba Ya llegaron los matamuertos Los de la vida fácil Ya llegaron los matamuertos Si señor Marcos Carlitos Y el Vallece Por donde lo quita la reina Richard Tadeo Y él y sus papás Ese Fermín y María Abre Nemo Que milagro Nemo Ese Roque de Sollacalsa Aza Mecameca La reina de reinas Oscarín de Tacubaya Para mi niña Charoncita A mí me salió Su papá y su mamá Abre Se va Se va Se va Se va Se va Se va para de mí Bañen su papá el papá Guacho conga el timbaleo El padrino Sensación Cane Si No Se va Se va Se va Se va